Música Es prácticamente una actividad estatal al año que se representa también en Alcobenda Madres, es un apoyo de madre a madre Cada experiencia es única y tiene su propio valor Acompañarlas, ayudarlas o ayudarlas a que entre ellas pues vayan encontrando las respuestas Llevar el movimiento y la danza a todas las personas Que cada vez más niñas estén apuntándose a hacer deporte a hacer deporte en equipo Aportamos esta visión de la sociedad dentro de la cultura Nuestros ojos de mujer Posibilitar que la voz de las personas jóvenes sea escuchada Mujeres de Alcobendas que eran desconocidas que hay mujeres maravillosas que están ahí en medio de la crónica general de la historia de Alcobendas y entonces merecía la pena rescatarlas Aprender los valores del deporte Y desde muy pequeño tener esa responsabilidad de ir a entrenar cada día para dar lo mejor Una dinámica de trabajo, ¿no? Pues de estudiar la obra, el papel Leerla, interpretarla Vieron parejas Han venido mujeres con su madre Bueno, con la amiga Quien quiera puede venir a hablar desde el respeto Dar a conocer los referentes femeninos deportivos o dancísticos porque también estamos ahí investigando Trabajamos mucho últimamente con Violeta Kano Una ilustradora joven y de una asociación además Que ha hecho talleres de arte feminista con nosotras y Alima Brini también de danza Un libro en el que las vecinas contaran lo que ellas quisieran Un poema, sus pequeñas experiencias con la idea de que no tengas que ser escritora para contar para tener oportunidad de que se te escuche Pulsos de empoderamiento, salidas al teatro Tertulias literarias, de cine Simplemente, oye, nos ponemos y nos contamos cómo vamos y tal Ah, sí, sí, fenomenal Mucha cantera, que hay un montón de niñas que juegan muy bien y ojalá jueguen con nosotras también en un futuro Decidimos apostar por la igualdad y lo llevamos a la práctica Lo importante no es hablarlo, sino practicarlo No seguiríamos activos si no fuera por la casa de la mujer Nos promociona siempre que tenemos una obra Las salas para estudio, las salas para ensayar El 8 de marzo o el mes de noviembre siempre hemos estado a disposición de la casa de la mujer Alcobendas también es la localidad que acoge las reuniones de asamblea general anuales del Parto Es Nuestro Lo facilísimo que fue todo desde el principio cómo nos sentimos escuchadas, nos sentimos incorporadas nos ha dado un espacio Familias de toda España vienen a Alcobendas todos los años a pasar todo el fin de semana El recibimiento ha sido genial por redes nos publicitaron actuamos en la casa de las asociaciones Siempre de alguna manera hemos tenido hemos tenido una información muy clara Un colectivo feminista vino al consejo porque querían probar a hacer un punto violeta en las fiestas porque no existía Habiendo fuerzas también con casa de la mujer y a nivel de ayuntamiento se montó uno en las fiestas ya más grande La disposición de su parte pusieron todo la biblioteca, los espacios, echarte una mano, lo que fuera Las niñas, las peques leen un texto en honor a las mujeres y es un día muy especial porque al final es un deporte que es bastante femenino pero siempre en todos los deportes femeninos que sean siempre hay desigualdad Yo entro en casa de la mujer y me siento como si estuviera en casa Poner en marcha una asociación pues ser incombustible no pensar en el objetivo sino en el disfrute del camino Hay días sin sabores, días amargos, días de problemas económicos pero yo cuando voy por la calle y hay una niña y me dice no la presi pues al final algo estás haciendo bien Las ganas de conectar al final salen Lo haces porque quieres, porque te gusta Yo creo que creamos un entramado de ciudadanía que es muy importante también Hubo gente que se metió a jugar a un torneo de parches que hicimos online y ha acabado metiéndose ahora en una comisión de trabajo que va sobre igualdad Mi hermana me dijo mira hay una asociación de teatro en Alcobendas y llamé a las clases y las clases eran un viernes y a mí no me venía bien el viernes y me dijo bueno pues puedes venir a leer y fui a leer y allí me quedé Intentamos que la asociación esté viva haga, aprenda, dé al municipio Y ahora trabajando y entrenando es un poco, hay días que pesan mucho pero bueno luego compensa y el día de partido yo no lo cambio por nada Salir de la rutina a estar en un espacio seguro con más mujeres enfrentarte a pequeños retos Tú mismo te encuentras muy satisfecho cuando colaboras en hacer una mejor sociedad O sea yo me metí para una reunión meramente informativa y a la semana estaba organizando una feria juvenil con no sé cuánta gente más Se pongan en contacto con nosotras que estaremos encantadas de recibirlas y de decirles lo que estamos haciendo Bienvenidas porque todas siempre tenemos algo que aportar La oportunidad de hacerlo rodeada de gente con la misma pasión es básico para sentir el aliento Cuando una está un poco más baja de ánimo pues anima a la otra Ser piña y grupo y hermanas entre todas Todo lo que te puede traer a tu vida asociarte o formar una asociación es valioso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video